Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el foro con Mijail Zárate, él es director general de la Casa y Mezcal Embajador. Muy buenas tardes, bienvenido. Bonita tarde. Platíquenos, ¿qué los motivó a participar en este evento de Los Reyes Llegan con Imagina? Bueno, a invitación de la licenciada Ayajaira Romero, nos sumamos rápidamente porque es parte de nuestra formación. Siempre hemos donado juguetes a los niños de las comunidades más alejadas y de marginación, de más alta marginación. Y bueno, nos pareció muy bien o muy bonito este evento. Y pues bueno, el domingo, este domingo 16 a las 6 a 8 de la noche aquí en Pabellón Violetas vamos a estar donando juguetes. Se le invita también a los empresarios que no lograron o que no se logró hacer llegar esa invitación hasta ellos, que bueno, que pueden llevar juguetes, los que gusten. Inicialmente dijimos que bueno, mínimo 100 juguetes, pero pues si tienen un corazón más grandote como los hay muchos, pues bueno, hay que donar hasta que duela. La importancia de como empresarios también hacer labor altruista y regresarle un poquito a la sociedad y sobre todo darle un regalito a los niños que por supuesto los va a poner muy contentos en ese día. Claro, y acuérdense que siempre el que da recibe y el que siembra cosecha. Yo creo que si cooperamos con lo poco que podamos, siempre vamos a tener algo que dar. Perfecto, como usted bien lo comentaba, este evento es este domingo en Pabellón Violetas. Invite a las personas a acudir y a donar juguetes para regalarle una sonrisa a los pequeñines. Así es, invitamos a los niños, invitamos a sus papás a que lleven a los niños, de preferencia niños de bajos recursos para que se les done un juguete. Este evento es para ellos. Entonces, esperemos que los empresarios también se sumen, que los que nos están escuchando también corran la voz con los demás amigos y que nos sumemos mucho más. Bueno, pues ahí está la invitación. Los esperamos este domingo 16 de diciembre a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en Pabellón Violetas. Usted puede hacer feliz un niño donando un juguete. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Muy buenas tardes. Bonita tarde. ¡Gracias!